Derecha 3, para izquierda 3, derecha 4, para izquierda 3, cuidado, cerrada derecha, freno de mano, barranco por fuera, cerrada izquierda, freno de mano, derecha 3, luego izquierda 3, derecha 5, luego cerrada derecha, freno de mano, tras árbol, 60, izquierda 6, cerrada izquierda, freno de mano, derecha 5, chicana izquierda, izquierda 4, para derecha 3, luego izquierda 2, tras barrera, derecha 5, izquierda 3, larga, para derecha 2, izquierda 4, derecha 3, luego izquierda 4, para cerrada derecha, freno de mano, izquierda 5, luego derecha 5, cuidado, cruce curva izquierda, freno de mano, izquierda 5, para derecha 3, luego izquierda 3, muro por dentro, derecha 4, derecha 4, larga, cuidado, cruce curva izquierda, freno de mano, para cerrada derecha, izquierda 6, para derecha 4, de estrecha, sigue centro, barranco por fuera, barranco por fuera, para izquierda 3, 40, salto, seguimos enteros, derecha 3, para izquierda 4, cuidado, salto, cerrada izquierda, freno de mano, y cerrada derecha, freno de mano, izquierda 5, y cerrada izquierda, barranco por fuera, derecha 6, luego izquierda 6, para cerrada derecha, freno de mano, izquierda 6, para derecha 6, luego izquierda 5, derecha 3, larga, izquierda 3, sigue centro, cuidado, derecha 4, de estrecha, luego izquierda 3, derecha 3, para izquierda 3, derecha 3, luego derecha 2, vaya por dentro, izquierda 2, luego izquierda 5, para izquierda 5, para izquierda 3, larga, derecha 3, derecha 2, cuidado, cruce curva derecha, freno de mano, luego izquierda 4, luego izquierda 3, luego izquierda 4, para izquierda 3, para cerrada derecha, freno de mano, luego izquierda 2, luego izquierda 2, luego izquierda 2, luego izquierda 2, izquierda 2, izquierda 2, izquierda 3, cuidado, cruce curva derecha, freno de mano, luego izquierda 2, luego izquierda 2, luego izquierda 2, luego izquierda 3, para derecha 2, de tierra, chicana izquierda, para izquierda 4, conseguido, usando el de la izquierda 2, luego izquierda 2, luego izquierdo 1, derecha 1, derecha 1, derecha 5,